hola mis amores bienvenido nuevamente al canal muchas gracias por haber dado play al vídeo del día de hoy mi nombre es lisa me presento para los nuevos que van llegando y como pueden ver me las traje a hobby lobby aquí les estoy mostrando cómo luce hobby lobby ahora aunque no se lo había mostrado como era anteriormente pero la que tienen hobby lobby y han visto recorrido de hobby lobby saben que antes en esa parte ahora donde yo tienen esta sección estaban los jarrones y esas cosas pero hobby lobby cambió mucho el layout de su tienda como la forma donde tienen ahora la mercancía aquí le estaba mostrando todo lo que tienen para primavera verano que también es otra cosa que hobby lobby cambió antes la ponían como en otra área aparte y le ponían sprint esta no dicen así no sé si le van a poner un descuento más adelante pero nada de lo que está aquí está en descuento ese es su precio regular no tiene ni un 40 no tiene nada hasta ahora no he visto que le han puesto ningún descuento y si se fijan en los precios es como ellos lo ponían antes en el sprint que le ponían en 40 y salían como más o menos a este precio que tienen aquí no sé por qué ellos decidieron hacer ese cambio pero ante esto esto que yo le estoy mostrando aquí lo ponían ante aparte y le ponían el sello de sprint 2024 2023 y así sucesivamente pero aquí le estoy mostrando todas las bellezas que tienen para las que quieran hacer el tema de los limones de los girasoles este que es muy bonito es de los hongos aunque el plato me lo encontré un poquito cariñoso pero es tan precioso miren las cucharitas medidoras que de ella están yo cada vez que voy a hobby lobby salgo más a la de hay de tantas cosas bellas que hay para decorar la mesa la sala yo simplemente le estaré mostrando en este vídeo la sección de verano porque hobby lobby es súper grande y si me pongo a mostrarle todos los cuadros y la base que hay ahí duramos un día entero viendo un vídeo de hobby lobby y 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 Yo quedé mala con esta área cuando ellos estaban armando esos estantes porque estos no estaban antes. Y yo vi que estaban poniendo todas esas cosas. Yo estaba mala de amor con esos platos, esas tazas. Y miren este bol como en forma de un repollo. Yo les digo a ustedes, ellos trajeron belleza este año, pero como vuelvo y les repito, no les he visto ningún descuento. Estos son el precio normal, esto que le ven aquí. Lo cual no lo veo caro, en otras tiendas lo vas a encontrar al mismo precio, ya sea TJ Maxx, Marshall o Honkerts. Y miren la calidad de esto, estos todos son de cristal. Lo que son de plástico, de melanina, yo les voy a ir diciendo más adelante porque les voy a mostrar una sección que tiene de esos. Estos vasos me encantaron, esos que están ahí abajo. El precio lo encontré súper bien. También un vaso por 4 dólares y algo, no está mal y son de cristal. Para el verano están chulísimos, a mí me fascinaron. Le digo que tienen belleza de toallitas, de taza. Miren la sección de la abejita, qué preciosa está. Aquí les voy a mostrar que siempre me preguntan de dónde es mi envase de la miel, que es de aquí de Hobby Lobby. Y mírenlo aquí donde lo trajeron otra vez. Pero como vuelvo y les repito, con un precio diferente. O sea, el precio como antes, que le ponían Spring un 40, pero sale igual. Si se ponen a calcular, sale igual. Pero hay mucha variedad. Por si quieres hacer el tema de los limones, también tienen un montón de cositas preciosas. Miren esas cucharitas medidoras que me encantaron. Recuerden que yo tengo estas, pero las mías son del dólar genera, que por cierto, este año la sacaron también. También ese envase para el jabón está preciosa para la que tienen que poner su envase de jabón así. Y ese canister, solo había ese solo. Y estos platos, oh my God. Lo tienen en melanina y lo tienen así en cerámica de los limones. Me encantaron. Yo me lo encuentro que están súper preciosos y como diferentes porque tienen como un toquecito, un poquito de azul. Yo no sé si ustedes lo notaron ahí. Y miren qué bellas están las toallas. Dos toallas por 8 dólares, lo cual lo encuentro también bien porque si van a TJ Maxx es casi el mismo precio. Y aquí esta área, estos son de cerámica, pero también tienen unos que van a ver más adelante que son de melanina, que están súper preciosos para hacer un tema náutical en tu mesa para el verano. ¡Suscríbete al canal! Miren, estos son los que les estaban diciendo que son de melanina, que están súper buenos para hacer un montaje en una mesa de patio. Si quieres hacer ese tema en una mesa de patio, yo me lo encontré súper precioso. También hay vasos, hay copas de esta, pero esas copas que estaban ahí son de cristal. Estos me fascinaron, aquí el teléfono no quería enfocar muy bien, ahí no se le ve muy bien el precio, si bien estaba tocando la pantalla. Y estos otros también me fascinaron. Estos portavasos, oh my God, es tan precioso todo ese con la tortuguita, abajo hay los individuales, hay varios colores. O sea, ellos se botaron este año. Y este, perdón por mi voz, ustedes saben, este me noté que ustedes lo pueden recrear si compran esa soga, ya sea ahí mismo en Hobby Lobby o en el Dollar Tree. Miren aquí estos vasos también que son del mismo tema náutica y este de flamingo, pero estos son todo plástico. Yo quedé muy decepcionada porque cuando yo voy a tocar lo de flamingo arriba, creo que son de cristal y son de plástico, pero es tan precioso, mis amores. Yo quedé enamorada con todas estas cositas, me dio deseo de comprar todo. Miren, esta área no estaba antes en Hobby Lobby, es nueva también. Son como envases, contenedores para armar una alacena, una despensa para organizar la nevera. Ellos no traían, traían pero muy poquita cosa, pero ahora trajeron más. Incluso le cambiaron como la etiqueta también. Esto se lo quise mostrar porque ellos lo traen todos los años. Ahí están mis cucharitas que ustedes la han visto en mi canal muchas veces. Aquí están estos bols. Estos son para hacer esas tablas que uno decora bien bonita, que tiene incluso todo ahí para hacer tu tabla. La tabla, las soperitas, los bols, las cucharas, todas esas cositas. Esta área es una de mis favoritas. Ahí les estaba mostrando esta que yo la tengo, que recuerdan que la compré el año pasado en especial. Y esta grande, yo quedé enamorada de esa grande, esa está perfecta para hacer una tabla bien bonita por si tienes visita un día en tu casa. Aquí están todas esas cositas que van con eso, las cucharas, todas esas cositas que se pueden utilizar en esta área. ¡Suscríbete al canal! Pues aquí les estoy mostrando todas estas hermosas figuritas. No se las voy a mostrar detalladas una por una porque son bastantes. Son para patio. Y cuando vi este patito, me recordé del año pasado cuando yo hice mi decoración que usé mis patos. Y sí, ay, yo me llevé dos, mis amores. Yo sí me llevé dos para ya terminar mi colección completa. Pero aquí hay belleza. Miren qué bello este pelícano para poner en el patio o en una entrada de una casa o adentro en la sala si vas a decorar con ese tema. También me paré aquí porque aquí está mi letrero que dice Welcome. También está esta carretilla que si ustedes saben y han visto su video, está aquí en mi canal también, que es de aquí de Hobby Lobby. Y en esta área aquí hay unas cuantas cositas preciosas también para el patio como esas luces. Están esta fuentecita que ustedes pueden poner en una mesa, en su balcón. Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta ese sonido de esa agua cayendo así. Ahí están las alfombras de patio que, por cierto, quiero esa de yute que está ahí. Son impermeables, son como de un plástico. Y aquí están los zonajeros que es una de mis partes favoritas en Hobby Lobby. Yo vengo, cada vez que entro a Hobby Lobby, yo tengo que pasar por aquí. Y señores, yo soy como los niños pequeñitos. Yo comienzo a sonar toda esa cosa. Ya yo creo que en Hobby Lobby me conocen a mí. ¡Gracias! 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 Pues ya saben que si andan buscando de un macetero, Hobby Lobby es su tienda. Disculpen que mis inquilinos hoy están revolteados. Ellos tienen un escándalo. Ellos están chiqui, chiqui, chiqui desde que se levantaron. Le quería mostrar este pasillo porque casi nadie lo muestra en los videos. Que es donde están todas estas piezas de madera sin terminar para que usted la decore, la pinte a su gusto. Y esa semana que yo fui tenía un 40%. También le voy a mostrar esta parte que es donde están estas bolitas que uno utiliza para hacer una bandeja o para ponérselo. Esto en verdad son como botones para gavetas, pero uno la utiliza para muchas cosas. Y yo quería mostrárselo en este mismo pasillo es que están los huevitos que son de madera que yo tengo que parece que son huevos de verdad. Este video lo hice así, no lo quise hacer de más de 15 minutos porque señores, Hobby Lobby es súper grande. Pero si ustedes quieren que yo les muestre más de Hobby Lobby, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Esta área también es nueva en Hobby Lobby. Todo esto es canister, copas, de todo un poco. Pues nada, ayer el video casi se va a terminar. Yo espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado. Recuerden que no es mi primera vez haciendo recorrido, pero déjenme en tiempo porque yo no sé mucho de esto. Lo mío es la decoración, pero si ustedes quieren que yo les haga otro recorrido más por Hobby Lobby, me lo dejan saber ahí abajo en los comentarios. Recuerda, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte antes de irte. No olviden darle like al video, mis amores. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.